Tomar decisiones se nos puede complicar, es fundamental aprender a tomarlas, pero el día de hoy no te quiero presionar con algo así, por el contrario voy a enseñarte un juego del azar con el que puedes divertirte y obtener respuestas concretas, en este caso lo haremos con los dados, entonces haces tu pregunta y tiras dos dados tres veces, cada número tiene una respuesta y la suma de estas te ayuda a tener el resultado final, más o menos, ahí vamos, en este ejercicio es para tomar decisiones simples, no para decidir si te vas a divorciar o no, las decisiones que cambiarán tu vida deben pensarse más y analizarse las alternativas posibles, aquí se trata de decidir cosas sencillas, como dónde voy a comer, con quién cenaré hoy, cuál es mi mejor plan del día, cosas sencillas, entre tantas cosas, entonces tira los dados, si te salen números nones la respuesta es no, si salen números pares la respuesta es sí, y si te sale un non y un par debemos sumarlos para que nos de un número par o un número non, por ejemplo, 1, 3 o 5, estos por ejemplo son números nones, la respuesta sería no, 2, 4 o 6 son números pares, la respuesta es sí, más o menos, si salen 4 y 5 o cualquier combinación de un número par y un non, lo sumamos por ejemplo 4 más 5 que es igual a 9, el 9 es non y la respuesta sería no.